Existe un recurso, a menudo invisible, pero absolutamente indispensable, que acompaña a la humanidad en la vida cotidiana, esencial para los grandes retos del futuro. Un futuro ya imaginado por Mario Bottaro en 1956 y sus hijos Marco y Alberto Bottaro. Basado en la investigación, la innovación y la responsabilidad social. Y es gracias a nuestro hilo que estas ideas pueden viajar a más de 50 países de todo el mundo. Todo empezó en Italia, en las innovadoras fábricas de Delevio y Novate Milanese. Aquí se trefilan un millón de kilómetros de alambre de hierro, dando lugar a cinco líneas de producto de marca registrada. ¿Qué distingue a nuestro alambre de los demás? La cadena de suministro, que comienza con la cuidadosa selección de alambres italianos y europeos certificados. Las instalaciones robotizadas de nueva generación garantizan una producción controlada en tiempo récord. La materia prima y el producto acabado se controlan constantemente en cuatro laboratorios internos de ensayo y control. El packaging Bottaro está diseñado hasta el más mínimo detalle para proteger y transportar el producto con la máxima seguridad. Gracias a nuestra amplia red de distribución mundial, llegamos a todas las partes del mundo garantizando la máxima fiabilidad y seguridad. El departamento de logística supervisa cada envío e informa a los clientes en tiempo real sobre el estado de los trámites aduaneros. Los 15.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos garantizan una producción de impacto cero. Este es el alambre de hierro Bottaro. Tecnología, investigación y un compromiso medioambiental sin concesiones. Estamos preparados para los retos del futuro. ¿Y tú? Bottaro. Worldwide Maker. Todos somos los expertos de la cámara batterypond Est roхoment 的 celestinos de flora Vamos a ver.